Vamos a casa de Bob Esponja, Patricio invita. Pero, pero hombre, que está en el mar. Ah, pero Chanquete nos llevará. ¿Dónde vive Bob Esponja? Vive en fondo de bikini. Vamos para allá. Lo siento, pero no podrás venir. ¿Por qué no? Porque nos invitó antes. Me da igual, iré. Pues no hay sitio. Somos exclusivos. Chanquete me lo dijo por Messenger. Ya no existe el Messenger. Además, hay hamburguesas allí. ¿Hamburguesas? Aunque no lo creas, el Messenger murió. ¿Y cómo se fríen las hamburguesas? Me da pena el Messenger. ¡Las hamburguesas no es luso! ¿Cangre Burger? Te he preguntado cómo se fríen las hamburguesas debajo de agua. ¡Es físicamente imposible! Fíjate que hasta hace unos días me hice un Skype y no sé usarlo. El Messenger era más fácil. Y tenía mis contactos. Vamos. Tus contactos no se borran. Estúpido. Estúpido.